Adorado sea Jesucristo ahora y siempre. Esta es una pequeñísima reflexión sobre la actualidad de mi bendita Iglesia Católica. Crisis en la Iglesia Católica. Sí es verdad, nuestra Santa Iglesia está sufriendo las fuertes olas del mar embravecido del modernismo. Crisis en la Iglesia Católica. Dicen, todos somos hijos de Dios. Es verdad, somos criaturas de Dios. Pero los que no obedecen a Dios se salen de la paternidad de Dios. Cristo dijo a los rebeldes fariseos, ustedes son hijos del diablo. Todo el que no obedece a Dios y se enfrenta a contradiciendo la divina voluntad de Dios, se sale de la paternidad de Dios. No es hijo de Dios. Y no lo digo yo, lo dijo Cristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 44. Si Dios fuera su padre, creerían en mí. Pero ustedes tienen por padre al diablo y hacen las obras de su padre. Dios manda a respetar y hacer su voluntad. Solo debe ser bendecido el que quiere cambiar. Cristo perdonó a la mujer sorprendida en adulterio con estas palabras, No te condeno. Vete y no peques más. Todos, sin excepción, tenemos el perdón de Dios. Pero hay que tener propósito de enmienda. ¿Por qué los que nos dirigen no nos dicen la verdad, la autenticidad de la doctrina de Cristo y de nuestra santa iglesia católica apostólica? ¿Por qué no nos dicen la verdad, lo que es pecado es pecado y nada ni nadie puede contradecir las enseñanzas de Cristo? Pilares de la Santa Iglesia de Cristo Por favor, no sugieran actitudes que llevan a la iglesia a confusión. Y que contradicen la autenticidad de la iglesia de Cristo La doctrina de la iglesia de Cristo La otra vida es eterna Por favor, ayúdenos a ganar el cielo Nos dice Cristo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, verso 1 Es imposible que no haya escándalos Y caídas Pero pobre del que hace caer a los demás Que Dios los bendiga Música 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 Gracias.